Contempla bien con el temano ¡No! Living Tribunal ¡No! Living Tribunal, no Tío, eh Llevas un mazo muy complicado, ¿esto qué es? ¡No! Espera, Iron Man ha copiado a Iron Man ¡No! Y sale Mystic ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ilegal! ¡Wait! ¡Dots inigual! ¡Dios! ¡No me está nadie con más suerte en mi vida, Julio, tío! ¡Es el mejor Doctor Octopus de la historia! ¡Impresionante! Pero que le está dando epilepsia al Living Tribunal, ¿qué es esto? ¡No! ¡Increíble! ¡Eso está grabado, bueno, mal! ¡Eso está streameado! ¡Increíble! Bueno, me saco hasta aquí Bueno, sí, sí, sí Si quieres jugarlo No, no, no O sea, a ver No, ni después, ni después, o sea ¡Omega Lul! ¡Dios! ¡Qué potra, tío! ¡Dios! Es que le quiero echar a esta foto, tío Le voy a echar a una foto, tío ¡Es pa' ch...